Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver este operador, el operador paridad de mecánica cuántica, que es bastante interesante de cara a resolver problemas. Ahora veremos por qué. Básicamente, el operador paridad lo que hace al actuar sobre una función de onda es que cambia el signo x por el menos x. Es decir, lo que hace es que si la función de onda tiene una representación así, pues entonces lo que hace es que lleva la función de onda hacia menos x, la lleva hacia el otro lado, cambia x por menos x todo el rato. Bien, este operador, que actúa de esta manera cambiando x por menos x, también tiene autovalores, como todos ellos, y si el operador actúa sobre una función de onda, tiene un autovalor. que son los resultados que vamos a poder medir de la función de onda. Solo vamos a poder medir autovalores de operadores que son de un tipo especial, que son observables, de todos los operadores que hay, que son operadores son el mítico, etc. Ya lo veremos más adelante cuando vemos un poco la estructura matemática, pero en principio, este operador lo que hace es cambiar la x por la menos x y va a tener una serie de autovalores. Bien, si yo aplico dos veces el operador paridad sobre la función de onda, es decir, el operador paridad al cuadrado sobre la función de onda, me encuentro que si lo aplico una vez, sale phi igual a menos x, pero si lo vuelvo a aplicar otra vez, se me queda como estaba al principio, por menos x con el menos delante queda otra vez más. Es decir, tenemos algunas propiedades interesantes del operador paridad que ha aplicado dos veces sobre la función de onda, no la cambia, la deja como estaba. Vamos a marcar esto por aquí. Una propiedad interesante del operador paridad. Y luego, también sabemos que si el operador paridad lo aplicamos sobre... vamos a marcar esto por aquí. Sobre una función de onda, también vamos a obtener el autovalor por dicha función de onda. Es decir, si yo aplico el operador paridad sobre la función de onda, voy a obtener el autovalor sobre la función de onda, pero si aplico dos veces el operador paridad sobre la función de onda, voy a obtener lambda por el operador paridad sobre la función de onda. Y esto es lambda por la función de onda. Entonces voy a obtener el operador paridad dos veces va a ser igual a lambda cuadrado por la función de onda. ¿De acuerdo? Pero claro, me encuentro con lo siguiente. Si dos veces el operador paridad es lambda cuadrado por la función de onda, y dos veces el operador paridad es la función de onda, pues claro, solo hay una posibilidad que la función de onda sea igual a lambda cuadrado por la función de onda. y solo hay dos autovalores posibles para el operador paridad, que es el más uno y el menos uno, que son los dos números que pueden verificar esto. Más uno al cuadrado es igual a uno y menos uno al cuadrado es igual a uno. Es decir, este cambio que proponemos de el x por el menos x, este operador, tiene lo siguiente. Tiene lo siguiente. Si yo, quédense al final del vídeo que vamos a ver la utilidad que tiene con todo esto de los pozos cuánticos, que tiene bastante que ver con todo este problema de las barreras, etcétera, porque nos puedo ahorrar mucho cálculo, ¿vale? Sobre todo hasta el final, ¿vale? Si yo aplico el operador paridad sobre una función de onda, tengo dos autovalores posibles. Esto va a ser igual a la función de onda, ¿vale? Dos autólogos valores posibles, que son el menos uno y el más uno, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los dos autovalores posibles del operador paridad. Entonces, ambos casos, la función de onda la cambiamos por x y por menos x. Se pueden construir, este sería los estados, el asociado a los estados pares, y este sería el asociado a los estados impares. Entonces, se puede construir la función de onda par de cualquier función de onda, haciendo lo siguiente, ponemos un factor 1 partido por raíz de 2, para que al elevar al cuadrado y normalizar, no se pierda la norma, y coger la función de onda, y simetrizarla, con respecto, a llevarla al eje x negativo. y simetrizarla a los estados impares. Este sería la función de onda par. Y la función de onda impar, pues se hace de la siguiente manera. Se coloca la función de onda, y se simetriza, pero como, con un signo menos delante. Esa sería la función de onda impares. Y uno sería propio de autovalores pares, y otro propio de autovalores impares. Bien. ¿Qué estamos haciendo con esto? Esto, ¿por qué tiene importancia esto? ¿Por qué? Por lo siguiente. Todo esto el operador de pérdida tiene, la importancia que tiene, es exactamente la siguiente. Si el potencial de cualquier problema cuántico, barrera, cualquier cosa, ustedes saben que el, que el Hamiltoniano, ya saben que es el, p cuadrado partido por 2m, más el potencial. Bien. Si el potencial es invariante bajo paridad, es decir, el potencial cambiando x por, eh, menos x, no varía, si el potencial tiene esta forma, es decir, es simétrico, un pozo cuadrado, simétrico, ¿lo ven? ven que es simétrico, ¿eh? o una parábola, cualquier potencial, de cualquier forma, donde cambiar la x por el menos x, no cambie el potencial, ven que no cambia, si yo voy de más 3 a menos 3, es lo mismo, de menos 3, de más 1 a menos 1, es lo mismo. Si eso sucede, entonces, eso va a significar, que el Hamiltoniano, y no me quiero adelantar, al tema de cuando veamos la estructura, conmuta con el operador paridad, es decir, eh, no quiero poner un conmutador, digamos que son compatibles, y de alguna manera, podemos determinar la energía, y la paridad de la función de onda, los que no son compatibles, por ejemplo, son el operador posición, y el operador momento, estos no son compatibles, digamos que, sabría que si no conmutan, ya veremos, no son compatibles, y lo que pasa, que no podemos determinar a la vez, son dos operadores, pueden existir estados propios, de posiciones de momento, pero la incertidumbre cuántica, de las medidas, hay un, nunca, siempre tienen que tener un mínimo, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, que este tipo de cosas, no nos interesa para caracterizar, un sistema cuántico, sin embargo, la paridad y el Hamiltoniano, todo va siempre, en cuántica, alrededor de energía, en la paridad y el Hamiltoniano, van a ser compatibles, y entonces, cuando esto sucede, cuando este sucede, si, el potencial, no cambia, una frente a simetría, entonces, esto es compatible, y entonces, si, esto es una autofunción, del Hamiltoniano, vamos a poner aquí despacito, si la función de onda, es una autofunción, del Hamiltoniano, y el Hamiltoniano, no cambia, bajo la transformación, de paridad, entonces, esto de aquí, también, será función, del Hamiltoniano, será, también, función, autovalor, autofunción, ¿vale? autofunción, si quieren lo ponen así, ¿vale? autofunción, es decir, por fi de x, que es, fi de menos x, también será autofunción, es decir, hay una cierta simetría, ¿vale? y esto, ¿por qué he puesto todo esto? porque nos va a ayudar a resolver cosas, fíjense en lo siguiente, si yo tengo, el, 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 oso cuadrado, ya hemos visto, que, en el potencial escalón, y todo este tipo de cosas, aquí hay dos soluciones, en la ecuación de Rödinger, elevado a ykx, elevado a menos ykx, a y b, aquí hay otra solución, la que se transmite, elevado a ykx, y hay que buscar las condiciones de contorno, continuidad, la función de onda y la derivada, para despejar, las ecuaciones, bien, si ahora esto lo voy complicando, y coloco un pozo cuadrado, pues aquí me encuentro en el medio, a elevado a ykx, y b, por elevado a menos ykx, y a la derecha, c por i, k prima, con un menos x, porque es otra acá, y a la izquierda, d por e, elevado a menos k segunda, por x, porque tiene otra acá, entonces, que lo, perdón, aquí con más, ¿qué pasa? que tengo, cuatro incógnitas, y dos condiciones de contorno, dos continuidad de la función de onda, y dos continuidad de la derivada, ambos lados, cuatro, lo puedo resolver el sistema, porque son cuatro, incógnitas, a, b, c, y d, y tengo la continuidad, de la función, donde la derivada, en más a medios, y en menos más a medios, pero claro, me va a salir mucha algebra, sin embargo, si es simétrico, el operador paridad, me puede ayudar, a resolver mucho cálculo, ¿vale? Y eso lo vamos a ver más adelante, y entonces, resulta que en vez de, lo puedo hacer problema, estando todo el rato, sustituyendo y haciendo álgebra, o bien, o bien, usando el operador paridad, algún otro ejemplo interesante, por ejemplo, si yo tengo, y este es muy típico, del tema de la nanostructura, si yo tengo dos pozos cuánticos, fíjense, yo puedo construir, una función de onda, esta función de onda, es par, porque fi de x, es igual, a fi de menos x, es decir, si esto lo cambio, le doy la vuelta, pongo x, donde va menos x, aquí pongo el cero, x igual a cero, no cambia la función de onda, esta función es par, y esta de aquí, aquí sería el origen, es impar, porque fí de x, es menos, fí de menos x, a poner el igual, entonces, si yo la cambio, claro, yo la puedo llevar, la derecha a la izquierda, pero fíjense, que la parte de montaña, tengo que darle la vuelta abajo, tengo que girarlo, y darle la vuelta, ¿lo ven? Girarlo, y darle la vuelta, ¿lo ven? Hacia abajo, para que se verifique, bien, estas dos funciones, son, conmutan, son autovalores, del operador paridad, esta, esta, una es la par, y otra es la impar, esta es la solución par, y esta es la solución impar, entonces, ¿qué va a pasar? el operador paridad, va a ser compatible, con la energía, y las soluciones, que va a dar, el Hamiltoniano, van a ser, o pares, o impares, y fíjense, otra cosa, todavía voy más allá, si elevo, ya bueno, ya que estoy hablando, lo cuento todo, si elevo al cuadrado ambas, porque esta es la función de onda, si elevo al cuadrado ambas, me encuentro, que el módulo al cuadrado, de la par, y la impar, son indistinguibles, entonces, a mí, cuando resuelva esto, me van a salir, dos autovalores, en energía, muy parecidos, pero que, uno va a corresponder, a la función par, impar, pero midiendo, no las voy a poder distinguir, porque solo, puedo medir esto, esto es lo que les he dicho, desde el principio, en mecánica médica, solo se puede medir, el módulo a la función, al cuadrado, y hay quien dice, que incluso duda, de que esto exista, nadie lo pueda asegurar, de que, o si esto es un invento, matemático, para escribir la naturaleza, y jamás existe, y no se puede, pero no se pueden hacer medidas, de esto, de esto no se pueden hacer medidas, pero de esto, si se puede medir, entonces, cuando, un potencial tiene, simetría, siempre hay que mirar esto, si V de X es igual a V de menos X, si por algún lado, cambiando la, la derecha es igual a la izquierda, es simétrica, de la manera que sea, para ahora, lo que sea, hay que tener en cuenta, que las soluciones, de los autovalores, van a ser también, autovalores, de el operador paridad, y van a tener, una forma de este estilo, de acuerdo, bueno, pues claro, ya sé para qué sirve esto, ya para acabar, ya no me quedo más, pero si yo tengo el pozo, este pozo de aquí, que es con un montón de constantes, y de, y de, y de A, B, C, D, y la continuidad derivada, pero yo sé también, que V de X, es igual a, V de menos X, es invariante, bajo paridad, y entonces, el operador paridad, y la energía, son compatibles, y los sistemas, los autovalores de estos, tienen que ser autovalores, del operador paridad, o son pares, o son impares, ¿vale? Bueno, bueno, bueno,